Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, feliz Navidad. Esperamos que hayan pasado dos días bonitos, dos días de Navidad, y una Navidad que comenzó el pasado lunes por la tarde en la iglesia de San Cosme y San Damián, ya que este templo acogió el tradicional pregón de Navidad que organiza el orfeón arnedano Celso Díaz desde que se formó hace ya varias décadas. También acompañaron a esta formación musical el coro infantil del Colegio Público La Estación con su directora a la cabeza, Rebe Carrero. El pregón con el que se comenzó el acto corrió a cargo este año de María Carmen Castillo y María Dolores Zapata, ambas integrantes del equipo arnedano de UNICEF. Todos los que se acercaron hasta la iglesia pudieron disfrutar de grandes voces del orfeón y de las dulces voces de los niños del colegio. Vamos a ver un pequeño fragmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!